Bueno, hoy estamos por acá. Bienvenidos a un video más, pues el día de hoy estamos aquí en estas calles de nuestro municipio de Nueva Concepción. Ya están ladrando unos perritos. Miren, este es el cruce que va para donde, no se imaginan para donde, para el tesoro. Sí, desde aquí empieza la calle del tesoro, miren. ¿Esta es la calle del tesoro que va para allá? Ajá. ¿Esta es la calle del novillero? No, esta es la calle del tesoro. Ah, bueno. El novillero es del puente para allá. Entonces yo estaba confundido que esta era la calle del novillero. No. Ah, pues. Esta es la calle del tesoro. El tesoro que tanto menciona Edwin. Ah. Ajá. Sí, y es la calle que va para allá, la flecha, flecha roja. ¿Dónde va a llegar? Nosotros agarramos para allá. Ah, vaya. Y esta otra, es que aquí es una cruz calle, va. Cruz calle, correcto. Un cruce. Y la calle que va para allá es el, yendo para la playa por acá, este, esa calle es de, el cruce de, centro 2, costa sur. Aquí es costa sur. Pues sí, costa sur, el de ahí más adelante el centro 2 y luego después las trochas. Ajá. Luego es por las trochas. Y este, aquí andamos nosotros en estas calles. Miren que solo se mira ahorita aquí. Aquí siempre ha sido bien solo. Siempre ha sido solo. Ajá. Siempre ha sido bien solo, bien silencio. Y allá está la calle del tesoro. Que les digo, va. Que nosotros para allá vamos. Para, vamos para la calle del tesoro. Que la calle que va para allá, miren. Pero ahorita ya es tarde. Y estamos enfrente de una gran ceiba. Miren que ceibona. Ceiba. Pues yo le dije aquí a José, paremos aquí. Vamos a hacer un ratito un, un pedacito. Le dije. Sí, es que mi querida no le tiene confianza a mi Getrudis. Y mi Getrudis era todo terreno. No, pues ahí va. Sí. No, pues les cuento. Gracias pues. Allí a mi hermana Ana Marita, ¿verdad? Ella pues me mandó para comprar el bóster nuevo. Mañana primero Dios se lo ponemos a Getrudis. Ah, sí. Se lo freno. Porque queda muy, 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 muy. Como le dijera, ahorita está muy duro. Sí, es que anda fallando el carro. Se nos queda por, a veces. Dios. Muy bien. Sí. Pero ahí pues Araceli como levanta pesa, ¿verdad? Los músculos que tiene. Y el empuje. Vámonos, Getrudis. Sí, los frenos también le andan fallando. Pero ahí la necesidad siempre tenemos que salir. Tenemos que sacar el. Ahí pues. Denle like, amigos. Ahí en nuestros videos. Véanlos ahí. Aquí está, miren. Y andamos a la Molly, miren. Ahí está llorando la Molly, miren. Los perros están van a ladrar. Ay, ay, ay. Están van a ladrar los perros. No nos vamos a meter aquí. Porque si no nos van a comer los perros. Está Molly, miren, manejando. Quieren manejar a la Getrudis. Molly, Molly. Miren a Molly, no se queda, ve. Ay, Molly. Molly. Mira, se mira a veces. Así es que vamos a seguir un poco más adelante. Venga, venga aquí. Le voy a dar una sorpresa. ¿Ah? Aquí le voy a dar una sorpresa. ¿Qué pasa? Aquí le voy a dar una sorpresa. Si te llaman, me engaña, ¿verdad? Yo a manejar iba allá. Le dije yo, vámonos. Porque nos va a agarrar noche. Entonces, pero me llamó. Sí, porque ya vamos. Ya vamos un poquito tarde, ¿verdad? Pero aquí le voy a entregar a él. Le voy a dar una sorpresa que le han mandado. Que ni se imaginaba él. ¡Molly! Ni se imaginaba, me imagino yo. Vamos a comernos una carnita, Molly. Solo en carne. Solo en carne. Piensa, miren, ustedes. Molly, los comemos una carnita. Ajá. Bueno, le voy a hacer entrega. Fíjese que mi querida suscriptora anónima siempre se acuerda de nosotros. Gracias, que Dios la bendiga. Usted no se imaginaba que era por eso que yo había parado por acá. Le había dicho que parara nomás. No, no. Yo pensé que ibas a grabar nomás. No, pues yo le dije a él, voy a grabar. Le dije, voy a grabar un pedacito aquí para que las personas miren algo diferente. Póngase a solo el monte. Dijo, los matochos. Sí. Le dije yo a él, pues vieran que mi querida suscriptora anónima mandó la cantidad de mil cuatrocientos cincuenta y siete quetzales. Dijo, pues, de que le entregara trescientos quetzales a don Chepito, me dijo. Le voy a hacer entrega de trescientos quetzales. Pues ella mandó setecientos que ahí van a ver ustedes a quién le vamos a hacer entrega de setecientos y setecientos para... Ay, perdón, porque me agaché, se me cayó algo aquí, el papelito. Y este... Se me, este... Pues sí. Aquí está, mire, este... Setecientos... Setecientos para una persona que iban a ver ustedes el video. Y setecientos... Es cincuenta y siete para nosotros, ¿verdad? Dijo que le entregara de esos setecientos cincuenta y siete que le entregara trescientos a usted y el resto para mí. Muchísimas gracias, que Dios la bendiga, que Dios le multiplique grandemente. Y pues le voy a hacer entrega a José de trescientos quetzales. Dos. Y tres. Miren. Bueno, muchísimas gracias, pues, a esa suscriptora anónima. Que Dios me la bendiga y le multiplique, ¿verdad? Por acordarse de nosotros, ¿verdad? De la familia. Acá y no solo de nosotros, ¿verdad? No, que de las demás familias también, ¿verdad? Dios la bendiga grandemente, ¿verdad? Y me la llene de salud, ¿verdad? La verdad, pues, que... Uno se siente bien, bien agradecido, ¿verdad? Porque uno, cuando uno menos piensa, Araceli, me dijo... ¿Paremos aquí, me dijo? Vamos a hacer un pedacito de video, me dijo... Vaya, pues, paremos, pues, le dije... Sí, la verdad que estamos muy felices. Yo le agradezco muchísimo también lo que mandó para mí. Que Dios le multiplique grandemente. Un fuerte abrazo. Y, pues, ella siempre, siempre pensando en nosotros. La verdad que ella va a ser muy bendecida por pensar siempre en nosotros. Y Dios le multiplicará en grande todo lo que ella hace por ese cariño. Por ese gran cariño que nos tiene. Muchísimas gracias. Y ahí, más adelantito, van a ver ustedes. Hecho, hecho. Muchísimas gracias. Pausa y volvemos. Mi querida subjetora anónima, muchísimas gracias. Muchas bendiciones. Bueno, amigos, hemos llegado aquí a la calle del tesoro. Aquí sí ya estamos en la calle del tesoro, miren. Aquí ya estamos en la calle del tesoro. De polvazón. Y aquí ya venían nosotros, miren, que polvo. Bueno, amigos, hemos llegado acá donde Cindy Talita Kumi. Estamos acá y hoy venimos a dejarle, pues, una sorpresa que me han mandado, ¿verdad? ¿A qué? Este teléfono casi no. Ya está oscuro. ¿A qué se debe la visita, doña Araceli? No se puede decir aquí. Hasta allá adentro se puede decir. Ya lo vi. Venimos a interrumpir a Cindy. No, pero si no lo hacemos hoy, ya no, mañana ya. Sí, no tengan pena. Ajá. Entonces, ahí disculpa, entonces. Sí, te mandé un mensaje para ver si estabas aquí. Sí, ya estaba en transmisión, ¿no? Sí, ahí te interrumpimos. ¿Cómo están? Yo ya ando espantando. ¿Yo ya no? Sí. Sí. Estamos espantando, ¿sí? Espantando. Este, bueno, me mandaron. Y entonces. Pero para que me adelante. Bye. Gracias. Gracias. Ya. Apareció Araceli. Buenas, buenas, Norma. Buenas, buenas, Norma. Pues aquí nos encontramos con Cindy. No, 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 no se mira bien. Bueno, vengo hoy. Pedimos a fortalear a Cindy, ¿verdad? Que de repente también a mí me fortalecieron. Entonces, yo vengo ahorita. Ya está, después de nomás salí del trabajo. Me vine, salí un poquito más temprano. Y como dijeron, pues tu vez se va. Entonces, este, hoy andamos dando sorpresas. Bueno, pues, eh, vengo de parte de esa linda suscriptora anónima de entregarle, pues la cantidad de 700 que sale esa Cindy. Pues ella, me gusta que me quiera entregar. Ella creo que después te va a decir para qué. Es verdad, porque así me dijo ella que te dijera. Entonces, te voy a hacer entrega de 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 que sale. Entonces, muchísimas gracias por esta mega bendición. Muy agradecidos y gracias por sorprendernos también, ¿verdad? Sin palabras, me dejan, de verdad que hoy sí, hoy sí, nos andaba en contacto. ¿Por qué? Porque de repente, si cuando venía en camino fue que yo te mandé un mensaje. Vamos a ver si me responde. Le dijo, puede ser que esté en transmisión. Le dijo, no me di cuenta, yo si estaba en transmisión. Como lo hicimos ahí todo, ahí sí que a la carrera va. Y entonces, este, le dije yo, vamos a, de una vez le dije yo ya que es un poquito más temprano, ¿verdad? Y pues, lo hicimos hoy, ¿verdad? Porque como dice el dicho, no hay que dejarlo. No hay que hacer hoy, no lo dejes para mañana. Eso. Es cierto, ajá. Entonces, muchísimas gracias. Que Dios me le multiplique, que Dios me le siga dando vida. Salud en abundancia, es lo que pedimos a la persona, ¿verdad? Anónima, que Dios siempre le multiplique, ¿verdad? No solo a ella, sino que a su familia también, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. Esa es la persona hermosa que siempre está pendiente de nosotros. Y nos hace estos grandes detalles que de verdad que es una mega bendición para nosotros, ¿verdad? Ay, la voy a del camino. Y entonces, de verdad que nosotros nos sentimos muy felices y agradecidos. Porque siempre está pendiente, ¿verdad? Como si fuéramos nosotros tus hijos. Sí. Ah. Muchísimas gracias. Te dice que gracias por ser tan linda con nosotros, ¿verdad? Para la familia, pues ella siempre se está acordando de nosotros. No nos abandona. Muchísimas gracias. Que Dios le bendiga. Que Dios le multiplique en grande. Un fuerte abrazo. Y, pues, se le quiere mucho de todo corazón. Así es. Lo que pasa es que ella dice, ya tengo mis hijas y mis hijos allá en Guatea. Son bastantes. Sí, así es. Son bastantes adoptivos. Cada vez. Sí, de verdad que yo la admiro muchísimo porque imagínense que cuántas personas, ¿verdad? Entonces, hace el esfuerzo de enviarnos estas mega bendiciones. Que nosotros, feliz porque, o sea, quién nos va a dar todo esto, pues, imagínense. Ajá. Y, aparte, pues, el detalle bonito, ¿verdad? Que siempre nos cargan su pensamiento. Sí. Porque para hacer estos detalles es que siempre nos cargan su pensamiento. Ah, vale, así es. A pesar de que le toca fuerte su trabajo. De uno formar parte de la familia, de él. Entonces, nosotros queremos mucho a esa persona, ¿verdad? Siempre la tenemos en nuestro corazón y en nuestras oraciones, ¿verdad? Para que también siempre esté con vida, con salud. No solo la persona, sino que también su familia, ¿verdad? Que es lo que siempre deseamos lo mejor para la persona hermosa que siempre nos hace estos grandes detalles. Y que soy bien chillona, pero miren, ahorita me estoy aguantando a llorar. Ajá. A veces uno se pone bien así. Sí. Que uno quiera llorar, pero... Pero llore, llore si quieres. No, no, no. Se vale, se vale. Se vale llorar. Sí. Vamos llorar a las dos. No, la verdad que sí. A veces uno, pues, dice uno, ¿verdad? Que parte... Que no son nada de familia, pues. Y quizás otras personas que uno tiene como familia, ¿verdad? Por ahí, entonces no se recuerdan de uno. Entonces, allí es donde uno le da a uno... Y... Como se dijera, de felicidad llora uno, ¿verdad? De la gran emoción. Pero ella siempre dice que le gusta ver carritas felices, le gusta ver sonrisas y regalar sonrisas. Así es que no se vale llorar, mejor reír. Ajá. Eso. Una risita así de... Una risita colgate. No, pues así es. Bueno, pues. No le regalamos una risita colgate. Sí, sí, porque imagínense que le ponen a llorar, se va a poner triste ella y le ponen a reír, van a decir, estamos felices. Sí, estamos felices. Sí, estamos felices. Imagínense que de repente, de repente, lo sorprende a uno. Un aval de repente, en sí es. Y ahí está sonrisada, allá se ve. Bueno, está riéndose ya sola, la vamos a enfocar. Norma también, que ya está en frente de la ropa. Ya, con el solvago. Sí, ya. Está sonriendo, doña Norma también. Ya vamos a entrar a la mañana. Sí, es cierto. Es que siempre llueve, ¿verdad? Norma, casi una tarde. Para todos no están, y ya temprano nos encerramos. Por el orilla calle, mucha gente pasa en la noche, polvón que pasan dejando aquí. Es cierto. ¿Cómo recién se va a hacer ejercicio? Ah, imagínense. Sí, está bien. Nos vamos temprano para adentro, para el cuarto. Está bueno, descansan mejor, ¿verdad? Sí, porque menos peligro aquí, como por ahí, por la tela y esos matochos ahí, se miran bien más. Dos matochos. Es cierto. Matocheros. Bueno, ahí estamos, con lo que es Norma. Hasta el mix. Bueno, lo vamos. Mi mamá ya se acostumbra, a mi mamá le gusta más que haga yo transmisión y no video, porque dice que en los videos pues yo ando para ahí y para acá y que fácilmente que se me atravesen mucho o algo así, dice. Hacia arriesga, hacia arriesga. Entonces ella prefiere que esté ahí y a veces se ríe las cosas que ella está diciendo ahí en la transmisión. Ajá. Ajá, se deja reír. O sea que le está echando porra ahí detrás. Ajá, ahí está la puercita mía. Todas las veces que hago transmisión, ahí está. Ríéndote. Ajá, si no me trae algo de comida para cuando yo esté en la transmisión. Que sea entretenida. Ajá. Que esté masticando. Chicle le debería traer. Ajá. Ajá, y se hizo tamales, fíjate. Ajá. Les hizo como 10 tamales, creo que les salieron. ¿Cuánto? Y les salieron ricos y los envolvió así en papel aluminio. Como escuchó una persona que dijo que en papel aluminio los hacía, va. Ajá. Entonces ella también los hizo así. Se fue a hacer en papel aluminio. Y salieron ricos. Que rico le quedaron. Oh. ¿Aquí era? ¿Nunca había hecho tamales? Sí. Ajá. Bien. No, ni la mitad de lo demás había hecho. Ajá. Y me acordaba que no va. No. Aquí hemos hecho, pero hemos hecho entre otras personas. Ah, o sea que solitas. Ah. Hoy solitas los hizo. Solitas. Ah. O sea que siempre les venían a ayudar. Ajá. Cuando anduvimos repartiendo, me recuerdo una vez, nos vinieron a ayudar. Porque nosotros no sabíamos hacer tamales. Oh. Pero hoy sí. Es casi sí que le ayuden a hoy. Y oigan, a las 8 de la mañana es que ella los tenía hecho. Ajá. Madrugó. Sí, yo me fui a repartir algunas cosas y cuando yo regresé a los temerios, hasta limpía ya. Me dijo. Ajá. Bueno. Está poniendo. Pila. Pila. Norma. Ajá. Bueno. Norma, dijeron mi papá. Siempre decía ya cuando llegaban con ustedes. Ajá. Siempre decía. Siempre lo sorprendió. Oye, este día fue de sorpresas y bendiciones. Y vos les llegan las bendiciones. Sí. Es cuando las bendiciones llegan. Llegan y juntas, es cierto. Sí. Así es. Sí. Así es. Bueno amigos, hemos llegado al final del video. Amigos, ahí pues dejen sus likes. Ahí los despedimos ahí con Araceli. Así es, nos despedimos. Esperamos que dejen sus likes. Y pues, bendiciones para todos. Así es. Adiós gente hermosa. Eso, bendiciones para todos. Adiós.